El 21 de diciembre de 2020, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín determinó disminuir el límite máximo de velocidad a 50 kilómetros por hora en la autopista norte. Diez meses después, pues están entregando un balance acerca de esa medida y Alfonso Carcamono, cienes ahora los detalles. Adelante, Alfonso. Compañeros, nosotros seguimos tomando el pulso a lo más importante que sucede en las calles del Valle de la Burrá. Hoy estamos a dos meses de que se cumple el primer año de la decisión que se tomó aquí en la autopista norte de reducir la velocidad. Recordamos que antes se podía transitar aquí 80 kilómetros por hora, ahora se debe hacer a 50 kilómetros por hora. Pero, ¿qué ha dejado? ¿Cuál es la importancia de esta medida? Pues para eso nos acompaña Wilson López, él es gerente de movilidad humana de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Muy buenos días, bienvenido al Consejo de Redacción. Bueno, expliquemos en qué ha consistido esta medida, qué ha dejado positivo para la ciudad. Bueno, la medida es parte de la estrategia de visión cero que tiene la ciudad. La estrategia consiste en la reducción de la velocidad en diferentes tramos de vías urbanas, donde se presenta la mayor cantidad de incidentes viales y a partir de los incidentes también se presenta la mayor cantidad de muertes anuales. La estrategia consiste en reducir los límites de velocidad con la finalidad de reducir los incidentes, pero principalmente de reducir la cantidad de personas que puedan llegar a fallecer en estos incidentes. Bueno, sabemos que hasta el momento por esa vía van cinco personas muertas, tres de ellas peatones. ¿Cuál es la diferencia frente al año pasado, gerente? La reducción es muy significativa, es del 62%. Anualmente acá se presentan, en esta vía se presentaban 15, 16 muertos. En este año, luego de 10 meses de implementada la medida, se han presentado cinco muertes. Al año pasado iban 13 muertes ya en este sector. Bueno, a esta hora ustedes están haciendo actividades pedagógicas con motociclistas, con personas en carros. Para que se entienda esa medida de la mejor forma. ¿Cómo explicarle a la gente que cree que transitar por la autopista norte a 50 kilómetros por hora es hablar de lentitud y no de salvar vidas? Pues a través de pedagogía. Más que comparendos y más que la misma señalización, todo el tiempo estamos haciendo pedagogía en la zona. Explicándole a las personas que si van a 60, 70, 80, 90 kilómetros por hora, la probabilidad en un incidente de que la persona afectada llegue a fallecer es casi que del 90%. Mientras que si vamos a 40, 50 por hora, la probabilidad de reaccionar es mucho más alta y la probabilidad de que el incidente nos lleve a que la persona fallezca es mucho menor. Bueno, hay que recordar a la gente que eso es mucha responsabilidad, o sea, sentido social, porque, por ejemplo, aquí no hay fotodetecciones. Sí, el vehículo conducido con responsabilidad nos permite movilizarnos tranquilamente, pero el vehículo conducido a altas velocidades, pues, da mayor probabilidad de incidentes. Y si se quiere, da mucha mayor probabilidad de que las personas afectadas en esos incidentes tengan lesiones graves o lleguen a fallecer. Gerente, muchas gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Bueno, ya saben, esta vía continúa con esos 50 kilómetros por hora permitidos en la autopista norte que recordamos va en la jurisdicción de Medellín, desde Punto Cero hasta Soya, en cinco años. Por esa vía, aquí en Medellín han muerto 61 personas. Continúen ustedes con más información desde el estudio. Muy buenos días. Gracias.